Sí, efectivamente estamos haciendo todos los trabajos ya después de haber todo lo que es la obra civil de guampostería, bueno, se inició todo lo que es la cobertura con inyección de puriuretano expandido en los techos para empezar a hacer silorraso, las instalaciones eléctricas, ahora estamos trabajando todo lo que es instalaciones sanitarias y para calefacción con gas de agua natural, que es el trabajo que se está haciendo con todo lo que es cañería, instalación de cañerías de agua y de gas y de cloacas, toda la instalación también de cloacas y una vez que terminemos eso comenzamos los detalles finales, que es piso, silorraso y terminación, ya las aberturas están colocadas prácticamente todas en su mayoría, así que bueno, la idea de estos trabajos es más o menos por el mes de octubre poder terminar el centro de educación física completo. Claro, ha quedado un espacio muy amplio, ya sea desde aquí lo que va a ser como la sede, digamos, a lo que es también todo el predio, el playón, por lo cual se van a poder organizar diferentes actividades, que es la idea. Sí, sí, esto todo se integra, el playón deportivo está en funcionamiento, la idea era este edificio, acá nosotros estamos en el Zoom, que nos permitiría hacer actividades en el caso de lluvia, en un salón amplio, acá se puede hacer trabajo de telas, trabajar con los distintos cursos, los distintos grados, cuando las condiciones del tiempo no lo dan. Están todas las dependencias administrativas, hay baños para la atención no solamente de este sector de edificios, sino también en el futuro del playón, un lugar de depósitos independientes para todos los materiales deportivos, así que bueno, la idea es que esto quede todo como un complejo polideportivo, ¿no? Y que va a ser sede, como lo decimos, del centro de educación física número 44, creo que después, bueno, también estamos hablando con el Ministerio de Educación, toda la parte legal y formal para que se use primeramente en cómodato y después de ver las decisiones que se van a tomar. Claro. ¿Intendente, esta obra se hizo con recursos propios del municipio? Esta obra se hace con recursos del municipio y con los que son a través del Fondo de Financiamiento Educativo Nacional correspondientes al año 2014. Esto se hizo todas las notificaciones, todos los trámites pertinentes y bueno, estamos invirtiendo esos recursos. Bien, ¿se puede decir más o menos cuánto es? Y estamos en el orden, recursos del Fondo de Financiamiento Educativo teníamos alrededor de casi 1.200.000 y bueno, vamos aportando los otros recursos propios y después, bueno, el playón salió 750.000 pesos, eso fue con fondo del Ministerio de Educación de las Naciones, o sea, son todos fondos de distintos nacionales que tienen que ver con educación. Nosotros los integramos en este caso en un complejo polideportivo. Bien. ¿Intendente, la fecha estimativa de poder, bueno, ya inaugurarlo? En principio sí, acompaña el tiempo, que nos deja hacer todos los trabajos, sobre todo el aire libre, todo lo que el entorno nos puede ver, la idea es sobre fines de octubre, sobre fines de octubre ya el poder quede concluido y bueno, ya el año que viene trabajando con el ciclo electivo normal. ¡Gracias!